¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y si me firman un papel, aunque recuerda muchas veces pienso en ti. Hoy he pensado en volverte a escribir. Aguante lluvia, aguante días que vendrá. Vienes frente a escribir, no volverás cada día. Adiós, Manuel, hijo, Manuel, mi amor. Aquí al fondo hay mar de la nada y yo aquí perdido estoy. En este lecho de llanto arriba, venga, ponte de pie. Lo que pasó ya no existe, pues bien, hace ya más un mes. Ahora mejor es olvidar. ¡Gracias! 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 Es mi tiempo a locura y todo, pero puede ayudar Luego siempre tomo otra noche, uno de Panamá Sale a tu ser, cuéntame, el secreto azul Que se estionen en tus ojos, mi Dios se anima Se creyendo su madre, te perseguí Tantas noches sobre tu piel Pero tú no lo hagas, porque hasta que Tiene cosas que yo no pueda contener Hubo un tiempo que sin quererlo, nos llegamos a odiar Como el sueño a los animales, no dio Panamá Sale a tu ser, cuéntame, el sol y el secreto Sale a tu ser, cuéntame, el secreto azul Y me refiero, me refiero, me refiero, me refiero, me refiero Para nada Sale, sale, dulce, sale Sale, sale, dulce, sale Y me refiero, me refiero, me refiero, me refiero Tantas noches sobre tu piel Sabes que el sol con solucionado hace Y te nunca he dado para más Tantas noches sobre tu piel Y te nunca he dado para más Tantas noches sobre tu piel Sara, Sara, ¿dónde es Sara? ¡Vamos a ver! Sara, Sara, ¿dónde es Sara? Sara, Sara, ¿dónde es Sara? Sara, Sara, ¿dónde es Sara? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas personas! ¡Muchas personas! ¡Muchas personas! ¡Esto de la guitarra que se descarra, está la guitarra que se descarra, está la guitarra que se descarra! En este plazo, desde el primerísimo momento, Esteban Quisier. En el banco, desde el paralítico inferior, Antonio Fidel. Muy bajo, el tercero, el tercero. ¡Este! 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 ¡Este ¡Gracias! 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 Y a ustedes, estimado público. Algunos desde hace décadas, desde hace minutos, algunos desde hace segundos, agradecido a vosotros. ¡Canzo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Muchas gracias y nos hagamos feliz y amos pérez. ¡Gracias! 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 ¡Ultima! ¡Ultima!